Me llamo D'Aleny López y vengo de la parroquia Sagrada Familia de Santiago. Sirvo en la iglesia a través de la pastoral juvenil con los jóvenes y allá y también con el coro desde pequeñita. Mi contacto con Dios a través del arte fue entre los 8 y los 9 años en un coro de niñas que me inscribí. Soy estudiante actual de psicología en la universidad. He estado intentando integrar en el coro de la universidad y también en alguna que otra actividad religiosa que se haga allá. Me siento muy bien de haber llegado aquí a la semifinal. Me siento muy feliz y agradecida. Oh 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 Oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh